cuando se dio a conocer la muerte de evan ellison el pasado 5 de noviembre por las autoridades de california eeuu no se reveló la causa del deceso lo que trascendió en aquel momento fue que el cuerpo del actor de 35 años se halló sin vida en el dormitorio de una casa ubicada en fontana donde residía así el pasado 8 de noviembre una fuente del departamento forense del condado de san bernardino en eeuu reveló a people los resultados de la autopsia del intérprete de kill harmon en la serie de csi miami de acuerdo con el reporte oficial la razón del fallecimiento fue una sobredosis accidental de fentanilo según información de los centros para el control y prevención de enfermedades cdc por sus siglas en inglés el fentanilo es un opioide sintético que ha contribuido a sobredosis mortales en territorio estadounidense es de conocimiento público que el famoso comenzó a librar una batalla con las drogas a los 19 años adicción que se acrecentó tras la muerte de justin su hermano mayor diría que los 19 años fue cuando entre las drogas pesadas creo que toqué fondo cuando mi hermano justin murió por una sobredosis de heroína mencionó el instante en alguna ocasión cuando murió por la sobredosis me llevó al límite habría dado todo lo que tenía para poder recuperar a mi hermano y sabía que no podía así el artista ingreso en 2021 a un programa de rehabilitación de alcohol y drogas en river ranch de acuerdo con su familia el histrión había permanecido sobrio y sufrió una recaída tres años después luego de que le recetarán opioides tras practicarle un procedimiento dental evan ellison ya descansa en paz y las dudas alrededor de su fallecimiento ya quedaron establecidas de manera oficial ah 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 ah